¿Qué es el registro de energía? Las actividades que lo aprobaron, ir haciendo una quita gradual de esos subsidios. En particular, los usuarios de mayores ingresos, usuarios de más de 711 mil pesos por mes de ingresos, ya sea sueldos o ingresos por su actividad liberal, van a perder los subsidios a partir de los consumos del primero de mayo, las facturas que llegan ahora en junio o en julio. ¿Está bien? Entonces, si un hogar no percibe 711 mil pesos, se tiene que inscribir. Se tiene que inscribir y declarar que es objeto de subsidio para no perder. Porque si no se inscribe, eso lo ha dispuesto la Secretaría de Energía de la Nación, si no se inscribe, se asume que gana 711 mil pesos por mes o más. ¿Hay muchos que no se han inscrito aún? Nosotros hicimos un estudio que le presentamos al gobierno en su momento, donde advertimos de que había un importante grupo de hogares que no se había inscrito. Para tener una idea en número, más del 30% de los usuarios de la provincia de San Juan han resultado categorizados en nivel de altos ingresos por esta falta de inscripción. Ahora, si uno se pone a pensar, no hay un 30% de los hogares que perciban ingresos por más de 711 mil pesos por mes, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema. En función de eso, el gobierno ha dispuesto como una medida temporal, a partir de ahora, de los consumos del mes de junio, el establecimiento de una tarifa social extraordinaria, que va a venir justamente a permitirle a todos aquellos hogares que no se han inscrito, que lo hagan, que lo hagan en forma urgente para no perder los subsidios, puesto que si no se inscriben, insisto, la Secretaría de Energía de la Nación ha dispuesto de que se categoricen como de mayores ingresos. Entonces, el pedido a las personas usuarias es que se inscriban, lo pueden hacer en la distribuidora, lo pueden hacer en el EPRI, lo pueden hacer en la aplicación Mi Argentina, en el sitio web de la Secretaría de Energía. Inclusive, estamos haciendo acciones territoriales, hemos ido ya a Hachal, hemos ido a Iglesia, 25 de mayo, a Calingaste. Estamos yendo, estamos tratando de ir a todos los lugares necesarios para que la gente pueda completar ese registro y no pierda los subsidios respectivos, si percibe menos que ese salario que estaba mencionando al principio.